Si, yo durante 35 años de mi vida dormí, dormí dos horas y media diarias. Yo empecé a dormir bien hace 5 años. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues así como lo acaban de escuchar nos cuenta Alfredo Adame que él durmió muy pocas horas durante toda su vida ya que era un hombre muy ocupado, muy trabajador y comenta que por eso le fue muy bien que literal durante 35 años estuvo durmiendo dos o tres horas al día que se paraba súper, súper temprano, tenía un día lleno de actividades iba a escuelas de aviación, iba a taekwondo, iba a cursos, se la pasaba ocupado todo el tiempo. Empecé a dormir bien hace 5 años. Hace 5 años empecé a dormir 5, 6 horas, 7 horas. Comenta que él empezó a dormir bien apenas hace 5 años que ya no está entre comillas tan ocupado como lo estaba en aquel entonces. 2 horas y media diarias. Cuando ya estaba estudiando aviación que me fui a vivir solo, no se me hacía tarde, a las 6 de la mañana ya andaba parado y me iba al gimnasio y hacía esto y luego con los cuates y luego aquí, luego a la escuela de aviación, luego salía y luego a esto y luego al otro. Y comenta que por eso tiene su vida así tan activa que nunca perdió el tiempo, le faltaban horas a su día para poder terminar las cosas que tenía pendientes y bueno que así fue como logró mucho de su éxito aquí en la vida. Como sabemos, él dice que es un hombre millonario que a los 22 ya manejaba un Ferrari y fue gracias a esa disciplina y a esa dedicación que él tenía en esos momentos. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias!